Hola chicos, ya estoy lista para comenzar un nuevo capítulo de Alimentar Nuestro Cuidado. Hola, para los que no me conocen, soy Guille, acá estamos de nuevo en mi cocina y hoy les voy a presentar una picada saludable. Y ahora vamos a empezar con la receta del día, así que anoten bien, bien ver los ingredientes y la preparación porque tengo cosas muy ricas para mostrarles. Los ingredientes para esta picada saludable son, para el agua frutal, limón, naranja, pomelo, agua y hielo. Para los pinches, tomates, cherries y queso. Para la pasta de garbanzos, garbanzos, ajo, aceite de oliva y sal. Para los pochoclos, maíz pis y gallo. Para la mayonesa de zanahoria, zanahorias, sal, aceite y ajo. Puedes agregar aceitunas, algunas hojitas de menta y algunas frutas a tu preferencia, como frutillas. Y ahora vamos con la preparación. Lo importante es que antes de empezar, las frutas y verduras las lavemos con agua potable. Para la pasta de garbanzos se necesitan garbanzos ya hervidos, ponerlos en una procesadora con ajo, aceite de oliva y sal, y procesarlos hasta que quede una mezcla homogénea. Después, para el agua frutal, necesitamos cualquier fruta cítrica que tengas, a tu preferencia. La exprimís, le pones algunas hojitas de menta, medio litro de agua y mucho hielo. Una vez que tengamos todo esto listo, buscamos un lindo recipiente para servirlo y también una buena compañía. Bueno, a mí me encanta comer picadas con amigos y familias porque pasas un buen momento, pero a veces lo que hay en las picadas no es muy bueno para nuestra salud, como palitos, chisitos, papitas. Y a veces es mejor hacerlo nosotros mismos, que es más natural, saludable y sabemos realmente lo que estamos comiendo. La sociedad a través de las publicidades nos enseñan que nosotros los adolescentes tenemos que comer comidas chatarras, que en realidad no tendría que ser así, porque nos hace mal a la salud. Entonces en una juntada con amigos, en vez de comer comida que nos haría mal, podemos sorprenderlos con una picada totalmente saludable, rica y que sería lo mejor de todo porque demostrarías que te interesa que ellos vengan a comer acá. Por ejemplo, esta mayonesa de zanahoria que es riquísima, o una pasta de garbanzos, o lo más simple del mundo que podría ser hacer pochócolos, o unos pinches con queso y cherry, unas aceitunas, un jugo riquísimo de frutas que encima de rico es refrescante y de postre podés ofrecer unas frutillas o frutas a lección. Porque tenemos que demostrar que los adolescentes no solo tenemos que comer comida chatarra y que podemos tomar un ratito de nuestro tiempo para preparar estas cosas riquísimas y sanas. Así que los invito a que se animen y que preparen todo esto para una juntada con amigos. Ahora veo que se sumó muchísima gente y que tienen un montón de preguntas, así que voy a contestar algunas. Acá Rochi hizo una pregunta que es muy buena, que dice ¿Cuál crees que es el motivo por el que muchas de las publicidades están dirigidas a los adolescentes? Creo que más que nada porque tienen más llegada a nosotros a través de la tele y también de las redes sociales y porque también somos los que más lo consumimos, a pesar de que nos haga mal. Otra pregunta que hizo Inés, que está muy buena también, es ¿Por qué crees que es importante comer saludable a tu edad? Creo que todos los adolescentes, en la adolescencia, se está pasando por una etapa de crecimiento que es importante y una alimentación saludable puede ayudarte a pasar mejor la pubertad y todo lo que comemos ahora se va a reflejar en nosotros del mañana. Bueno chicos, ya llegamos al final, así que no olviden de suscribirse y de darle me gusta y lo que menos se tienen que olvidar es que tienen que alimentarse bien. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!